Señor, que toda fortaleza, todo lo que recibimos, viene a través de Jesús, y que Él es nuestra fortaleza, ¿verdad que sí? Dice la palabra. Entonces, usted tiene que creerlo, usted tiene que activarlo en usted, en su persona, que todo lo va a poder en el nombre de Jesús, que todo lo va a lograr en el nombre de Jesús, que voy al colegio en el nombre de Jesús, que voy a este trabajo que voy a agarrar ahorita, voy en el nombre, ¿de quién? De Jesús. De Jesucristo. Dígalo duro, ¿en el nombre de quién? De Jesús. ¿Se me cae? Dígalo duro. Jesús. A ver, ¿en el nombre de quién vamos? Jesús. De Jesucristo. Vuestro Rey, vuestro Señor. Y si usted lo hace bonito para Cristo, creo que va a tener recompensa del Cielo. Viene recompensa del Cielo. Entonces, las cosas empiezan a cambiar, vuestra situación es otra. ¿Verdad? We can do better and better and better, ¿verdad? But we got Christ con nosotros, ¿verdad? Jesús con nosotros. Christ again to us, ¿verdad? That's good, ¿verdad? That's the best thing to do. Pero that's, you have to be, listen God, y escuche bien el mensaje. Y si Dios le habla hoy, si Dios le dice, hey, Alan, esto es para ti. Que tú le entiendas, ¿verdad, Alan? God, you want to talk to me. God, you want to spread my life. Entonces, Dios va a bendecir a Alan. Dios va a bendecir tu vida y todo lo que él está haciendo. Tú estás estudiando, ¿verdad, amigo? Entonces, Dios en tus estudios te está glorificando, ¿verdad? Porque está saliendo bien, ¿verdad, querido? Para la gloria de qué? De Jesucristo. Y Dios hace grandes cosas. Dios quiere bendecir tu vida. Pero siempre y cuando, vuelvo y te repito, que tú te acerques a él y que tú lo busques. Porque el Señor no te va a buscar a ti. Él quiere que tú lo busques a él. Porque dice el Señor, yo te he dado un libre albedrío. ¿Verdad, hermano, Amaya? De escoger a quién quieres servir. Si a Satanás o a Cristo. ¿Quieres servir a Satanás? Satanás le espera un infierno. Y una de las cosas, si tú le sirves a él, tú te vas a ir junto con él al infierno. ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho que en tu ataúd ahí está, y como te dice, el cascarón tuyo ahí está, pero es el cascarón nada más ya. Ahí no hay arma, ahí no hay espíritu. Ahí ya no hay nada. Ahí nada más era el cuerpo que tú estabas usando. Es lo que van a sembrar, es lo que van a meter siete pies bajo tierra, o otros los queman, o qué sé yo, pero ese es el cascarón. Mateo dice su palabra, que tenemos que volver al polvo de la tierra. Porque de ahí fuimos creados, de ahí salimos. ¿Me entiendes? Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Está bien, todo eso, así hizo Dios con Jesús. En el vientre de María, el Señor nos formó a Jesucristo, pero Jesús ya era, antes que todos nosotros. ¿Me entiendes? Jesús venía de una gloria más bonita, y vino a pagar un precio por todos nosotros. En la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él pagó un precio grande, fue una cosa horrible, la que le pasó al Señor Jesucristo. Yo creo que todos los que están aquí, ven la película de Jesús, ¿verdad que si lloran ustedes, les siente tristeza lo que el Señor está pasando en ese momento? ¿Uno? ¿Te sientes algo, o no? ¿Te sientes algo, ¿verdad? ¿Te sientes todo el video? Pues así como usted lo mira ahí, así sucedió. La Biblia lo relata que así fue el día de la crucifixión de Jesucristo. Fue durísimo el día. Y el Señor decía, este, pasa de mí esta copa, le decía Dios, porque Él dijo, Él no la podía pasar. Pero si Dios le ayudaba, Él le iba a pasar esa copa. Así que, en este día, recuérdense que, Christ, He paid a hard price for you guys. Hard price. En el cross. Y tienes que ver, que lo más Jesús acerques a Él, es lo más contento que Jesús está, de haber pagado ese precio. Él dice, va a decir Jesús, valió la pena pagar el precio por ustedes, por todos nosotros. Que Jesús se haya gozado, haberlo pagado. Entonces, si Jesús se ha gozado, Jesús se gozó, todo usted tenga paz de Cristo, y el amor de Jesucristo, y reciba las bendiciones del Señor. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Entonces, Cristo les ama, el Señor, hasta el día de hoy, a hoy, julio 5, Jesucristo, y a bendecir, ha sido con todos nosotros. Nos ha bendecido, nos ha dado cosas preciosas, mira, esto nos está dando un vientecito suave, está un poquito mojado usted, el vientecito lo está refrescando, ¿o qué dice? Se sienten bien fresquito en esta silla, ¿sí o no? Aló. Aló, guys. Amén. There we go. Despertados para Cristo, a ver, despierta, porque Cristo te ama, a ver, póngase de pie a todo el mundo. Un corto mensaje, pero sabemos que está aquí lo bueno, y que Dios se está moviendo, y que Dios sigue haciendo cosas buenas, con todos ustedes. Amén. Así que, vamos a gozarlo, nosotros, en esta oración, yo les voy a pedir que todos en esta oración, que accedan por sí mismos, habla con Dios, suelta tu boca, suelta tu lengua, para que puedas decirle a Dios, te amo, Jesús, te salto. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Raise your hand. Usted ama a Dios, ama a Jesús, amén. Amén. Alabe su gloria, amén. La chiquina de papá, amén. Vamos a orar, y vamos a hacer despedido de este servicio ahorita. Gracias a Jesucristo, porque tú has sido bueno, tú has sido hermoso, bendice esta juventud, toca a los padres, que ellos puedan recibir más y más de ti, y sigan llenando sus vidas, en el nombre santo y precioso, de tu hijo amado, gracias a Dios. Amén. Amén. Lo bendiga. Gracias. Amén.